Por la mañana de una manera, por la tarde de otra, eres una tortura para ti mismo y para todos los que te rodean. Para lo que sea que desees hacer, debes encontrar el momento de alegría y claridad dentro de ti. En ese momento, sea lo que sea que decidas, incluso aunque te lleve a la muerte, debes dirigirte a ello. Siempre que haya altibajos emocionales, tu mente dirá muchas cosas. No es importante. Hoy dice una cosa, por la mañana esto, por la tarde aquello. Dice una cosa hoy y otra cosa mañana. Eso no tiene importancia. En el momento de claridad, y digo alegría porque cuando eres feliz, no entras en un estado compulsivo. Cuando estás muy feliz y sereno, en ese momento, si miras a las cosas e intuyes, sí, esto es lo más sensato para mí. Solo hazlo, no importa que parezca el infierno. No importa que pases por un infierno durante diez años. No importa, simplemente hazlo. Porque ahí está tu bienestar. Cuando entras en diferentes estados de compulsividad, si tomas decisiones sobre qué camino tomar, estarás infinitamente perdido. No se trata de lo que haces, sino de lo que hagas de forma ininterrumpida. Todos los días divagas de un lado a otro, de un lado a otro. Y no pasa nada. Conviértete simplemente en inquebrantable, en un punto fijo. No importa lo que sea. Si quieres ser carnicero, sea un carnicero de manera inquebrantable. Y el camino se abrirá para ti. No vaciles ni un momento. Lo que hayas decidido en un momento de claridad y alegría, simplemente aférrate a ello, sin vacilar ni un poco. Nadie te lo puede negar. Si todos los días, cuando tus pensamientos y emociones vuelan de un lado para otro, cambias de opinión, cambias de opinión, cambias de opinión, irás en círculos, interminablemente en círculos. Parece lógico pensar que si alguien cambia de dirección demasiado a menudo, no está interesado en llegar a ninguna parte, ¿no es así? O al menos es lo que parece. El mundo es redondo, así que la dirección que tomes no importa. Mientras vayas sin cambiar de dirección, harás el viaje, ¿no es así? Y si quieres estar allí, completarás el viaje. Si cambias de dirección, te pondrás en un estado interminable de estar perdido. Siempre perdido. Así que... Si quieres estar allí, estate allí, no hay problema. Si quieres estar aquí, estate aquí. No sigas cambiando de opinión cada día, por la mañana de una manera, por la tarde de otra. Eres una tortura para ti mismo y para todos los que te rodean. El que cambia constantemente de opinión se tortura a sí mismo y a todos los que le rodean, ¿no es así? Ahora mismo estás pensando, mañana por la mañana voy a hacer yoga. Mañana por la mañana cuando suene el dong, a las 5 de la mañana, lo oigo todos los días. No sé cuántos de vosotros lo oís. En el momento en el que suena el dong, quizás deberíamos tocar un tambor. Entonces tu cuerpo dice, al infierno con el yoga. Todo lo que quiero, siguen cambiando. Tus prioridades siguen cambiando y cambiando y cambiando. Hay otra forma de vivir. En donde las mayores alegrías que hayas conocido en tu vida, los mayores placeres que hayas experimentado, se parecerán. Ya sabes, se parecerán al placer de una hormiga. Este ser es capaz de eso. Cuando se trata del cuerpo y la mente, todos somos capaces de manera diferente. No hay dos cuerpos igualmente capaces. No hay dos mentes igualmente capaces. Pero cuando se trata de este ser, cada ser es igualmente capaz de contener la propia existencia dentro de sí mismo. Los científicos dicen que siempre se expande. ¿Cómo contenerla? Esa es toda su belleza. Lo que no tiene fin, lo que es eterno, lo que no tiene límites y lo que siempre se expande. Eso puede ser contenido en este ser. Sobre esto, no hay dos seres con capacidades diferentes. Cada ser es igualmente capaz. No ocurre porque cambies de dirección. Dondequiera que encuentres un pequeño nicho que sea cómodo, tratas de establecerte allí. Esto que se llama civilizarse, se ha convertido en un enorme prejuicio para el proceso espiritual. Podría no hacerlo, pero me gustaría decir esto. Porque si... si fueras un nómada... ¿Sabes lo que nómada significa? Significa que no estás loco. Entonces, ¿quién no es nómada? Uno que está loco. El que está loco se asienta. El que no está loco se mueve y sigue y sigue sin asentarse en ningún sitio. En el momento en que dejamos de ser nómadas, nos metemos en un cierto tipo de locura de seguridad y protección. Ya sea física, psicológica o emocional, siempre estamos buscando ese nido en el que podamos asentarnos y dormir. Una vez que encuentras un nido que se vuelve demasiado dulce y cómodo, entonces no tienes el valor de salir de allí y reanudar el viaje. Así que si lo que buscas es hacer un picnic, es un picnic, entonces está bien. Sería algo así como esto. Si tu objetivo es subir los 8000, cuando subes una cierta distancia, tus rodillas empezarán a crujir y tu respiración se parecerá a la de una locomotora de vapor. Ya sabes, empuja, empuja, empuja que va. Entonces miras a tu alrededor y está el bambú. Las hermosas rocas. El bambú a tu alrededor y todo es tan maravilloso. El valle es tan hermoso. ¿Cuál sería el propósito de dar un paso más? Esto es maravilloso. Esto es todo. Tu mente te dice, esto es todo. No estoy cuestionando la belleza del lugar. No estoy cuestionando el placer de estar allí. Pero ahora mismo, este nuevo argumento ha llegado. Este nuevo nivel de lógica ha llegado a ti. Simplemente porque tus pulmones están trabajando como una máquina de vapor y tus piernas están crujiendo como un carro de bueyes sin engrasar. Así que la nueva lógica aparecerá. Te has dado cuenta de que cada vez, para diferentes situaciones en las que te metes, diferentes estados de comodidad o incomodidad en los que te metes, desarrollas una nueva lógica. ¿Has notado esto? Como el dicho, cuando eres estudiante, todo el mundo es comunista. En el momento en el que sales de tu educación y consigues un trabajo, te conviertes en socialista. En el momento en que te casas, te conviertes en un capitalista. Según tus nuevas situaciones y los diferentes niveles de comodidad o incomodidad, aparecerán nuevos niveles de lógica. Por lo tanto, sigue sucediendo. Así que si en un determinado momento de claridad y alegría ves algo cuando estás en ese estado, lo que ves es tu bienestar, por lo que aférrate a ello. Mañana te puede parecer un horror, no importa, apégate a ello. Que te parece un infierno, te apegas a ello. Eso es el bienestar. Si sigues cambiando, nada sucede. ¡Gracias! ¡Gracias!